El Instituto Mexicano del Seguro Social invertirá 7.500 millones de pesos en el Estado de Michoacán durante este 2015, principalmente en pago de pensiones y empleados. El presupuesto total es de 7.500 millones de pesos, es el de toda la delegación. Está destinado al tema de personal, o sea, todo lo que es el pago de nómina y el pago de la régimen de jubilaciones y pensiones. Entonces, en estos dos conceptos se va una buena parte, se va cerca del 60-70% del presupuesto. Nosotros ya se nos ha instruido por parte del Instituto Nacional Electoral y por parte de la Secretaría de Educación de cómo debemos actuar en esta época de elecciones. Lo cual la mayor parte va para las obligaciones contractuales, nómina, régimen de jubilaciones y pensiones y bienes de consumo de la delegación, lo que es fármacos, material de curación, muchos otros conceptos de prestaciones sociales, pago de subsidios para los trabajadores, guarderías, etc. Además comentó que la obra de la construcción de la clínica 76 en el municipio de Uruapan no se ha iniciado debido a unos cambios que se están realizando en el proyecto. Sí, estamos en espera de la... estamos ya en la última etapa administrativa para esto. Ahorita se va a arrancar ya en unos días la de Tacico, en Morelia, y posteriormente será la de Uruapan. Ya les avisaremos cuándo. ¿Cuál fue el motivo del retraso? Bueno, que hubo ajustes en el proyecto, en el proyecto ejecutivo, en la definición del proyecto ejecutivo de la obra. ¿La institución ya cuenta con el recurso total para la construcción del total de la obra? Sí, sí, ya se tiene. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.